Nos trasladamos nuevamente a Valle de la Paz, Cuestado Huarico, debido a las denuncias del pueblo en relación a la grave situación que existe en el deterioro de la capa asfáltica. No solo en las principales avenidas, sino además en calles y veredas de esta población llanera. Un hijo mío se mató por las calles malas, cayó en un hueco y se fue de un lado. Ese se mató el jueves en la tarde, en la noche. Por las calles malísimas. Bueno, y nos hemos trasladado a otro de los sectores donde podemos observar la grave problemática que hay, lo cual genera un debilitamiento. Como vemos uno en estos momentos que está atravesando aquí a la vialidad, causa distorsión en el tren delantero, descuadra todos los vehículos que transitan por esta zona, esta grave problemática que hay acá en Valle de la Paz, Cuestado Huarico. Vamos a seguir recorriendo parte de esta realidad desde acá, desde Valle de la Paz, Cuestado Huarico, en este reportaje especial, Katia TV, demostrando la realidad y las carencias que vive el pueblo en el día a día. ¿Qué tiempo lleva esta lamentable situación? 18 años lleva ese hueco con esa tubería, madre, que es un tubo de abesto de 36 pulgadas. ¿Qué alegan desde la alcaldía? ¿Qué respuesta le han dado? Ninguna, a tu tiempo. Abrí hueco, rompé y hice nada más con las manos entre los bolsillos. Nada, hermano querido. ¿Qué llamabas entonces directamente a las autoridades para que hagan algo por esta situación? Para que se aboquen a arreglar esa tubería, porque es un tubo de abesto que no lo van a arreglar ni mandra que el mago porque no lo saben arreglar. Bueno, aquí en Valle de la Paz tenemos la problemática que no tenemos agua. Y en el liceo nos están cobrando mucha plata para inscribir a los niños. Y necesitamos, por favor, que se aboquen a la situación del agua, porque tenemos los niños que se están enfermando por mala agua. Aseo tampoco tenemos las calles, las tenemos dañadas y todo está en un total colapso. ¿Diversas problemáticas que atraviesan? Sí, señor. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo tengo un mes aquí y ya hace tiempo mis familiares están pasando por esa problemática. La alcaldesa de Valle de la Paz, Juanidia Loreto, nos comentó en relación a esta actual situación que atraviesa la entidad. Decentro de Valle de la Paz, Juanidia Loreto, nos comentó en relación con la isla de la Paz, Juanidia Loreto, nos vemos en relación con la crisis de la paz. Decentro de Valle de la Paz, Juanidia Loreto, nos vamos a compartir con nivel de 분들 con la crisis de los niños. Así que tiene que salir de la paz y la gente se acercarte a la crisis de la paz. Gracias por ver el video.